Buenas noches a todos. Estoy muy abrumado, no estoy acostumbrado a hablar en público para tantísima gente. Además, me habían dicho que hoy era el Viacruci y digo, pues tendré suerte, habrá menos gente. Pero bueno, voy a intentar hacer como cuando te llama tu editora en televisión y te pide que sintetizas todo y que no te largues demasiado, que te enrolles mucho, aunque tenga cara de radio trabajado en televisión. Así que voy a intentarlo. Bueno, lo bueno de hablar después de María Ruiz y de la alcaldesa es que te queda poco más que añadir sobre lo que representa Pedro Antonio o lo que fue Pedro Antonio. Para mí, no diría tanto como un padre, porque tengo uno y muy bueno, pero sí un referente. Un referente conocido de chico que tuve la suerte de conocer pronto y en el que me he especializado en los últimos seis meses de una forma más profunda, en este caso para un proyecto que tenía para la Universidad Internacional de La Rioja. Y, sinceramente, no salía de mi asombro ni entendía cómo un periodista de este calado o de esta envergadura no tenía el reconocimiento que, a mi modo de entender, debería de tener. Hablamos de Larra, hablamos de Pulitzer, pero se nos olvida tirar de la tierra y se nos olvida reivindicar lo que es justo. Y, en este caso, yo creo que Pedro Antonio de Alarcón se merece, como mínimo, que no haya ni un solo joven y ni un solo periodista que desconozca su faceta como periodista. Fue muy importante como novelista, como literato, pero fue aún más importante como periodista porque hay muy poca gente a su altura que pueda ser capaz de ser enviado especial, de ser cronista, de ser corresponsal de guerra, de ser director de medios, de ser fundador de otros y de ser un crítico absolutamente en todos los campos. Esa polivalencia que tanto nos piden y nos exigen hoy en día a los periodistas y que Pedro Antonio sí plasmó en su día. El otro día leí o escuché, mejor dicho, a ese periodista premiado con el Pedro Antonio al que hacía referencia a María Ruiz antes, Iñaki Gabilondo, hablar de su visita al Washington Post y de la conversación que tuvo con el director del Washington Post. Hablaba de que tenemos que intentar recuperar o demandar algunas cuestiones, como por ejemplo la creibilidad y la confianza que en cierto modo han perdido los ciudadanos en los medios de comunicación y que tiene que ser un deber importante. También recalcaba la independencia que tienen o que deberían tener, mejor dicho, los periodistas respecto a sus medios de comunicación. Y hablaba precisamente de priorizar con los ciudadanos y no con los poderes públicos ni con los políticos, poniéndole voz a esa gente que lo pasa mal y que tanto sufre en tiempos de crisis. Me llamó la atención no porque no sea cierto que lo es, palabra por palabra, sino porque ya había un periodista en el siglo XIX, en concreto en la segunda mitad del siglo XIX, que encarnaba y personificaba cada una de las palabras y de las frases que les he dicho. Hemos hecho algo mal y yo creo que es el momento de hacer autocrítica y de exigirle a la gente que consuma prensa y que consuma medios de comunicación, pero conseguir darle creibilidad de nuevo y voz a la gente que lo pasa mal, del mismo modo que hizo Pedro Antonio Larcón. La innovación que tuvo Pedro Antonio fue usar un telégrafo y darle un uso más importante a una cámara de fotos para darle rostro y voz a miles de combatientes que estaban lejos de España, que estaban renegados por la reina Isabel II y que eran los verdaderos protagonistas de esa noticia. Y ahí es donde creo que se pone realmente en valor el papel que debería tener Pedro Antonio Larcón como, a mi modo de entender, no quiero ser muy osado, pero a mi modo de entender, el periodista más importante e influyente de la historia de España, porque fue la primera persona que supo entender que los ciudadanos eran la verdadera noticia, que no debíamos de estar sometidos y de que nos debemos al pueblo. Algo así tan simple puede resumir lo que decía antes María y nuestra alcaldesa inmaculada Alea sobre la figura de Pedro Antonio Larcón. No me quiero olvidar de felicitar a los premiados también, periodistas a los que conozco, con una calidad enorme, que están hoy aquí porque, por supuesto, se lo merecen. En mi caso, no sé si seré como he oído de algún periodista, un impostor, una persona que se lo merece, pero el caso es que aquí estoy y lo trinco y no me lo quita nadie. Y me gustaría darle las gracias al jurado también por haberme tenido a bien, por haberme dejado de estar hoy aquí con todos ustedes. Y siguiendo la línea, no porque lo tuviera acordado con ella, sino porque lo tenía ya en mente, quería recordar a todos los periodistas, pero ya no solo periodistas, sino redactores, reporteros, fotoperiodistas, realizadores, productores, operadores de cámara, a todos y cada una de las personas que trabajan en los medios de comunicación y que intentan hacer su trabajo lo más dignamente posible y que o bien no tienen trabajo o bien no llegan a final de mes con un sueldo precario, con unas condiciones muy difíciles de llevar. Esta profesión es muy difícil, es muy bonita, es vocacional, pero no siempre es fácil. Alarcón lo pasó mal también, lo consiguió y yo creo que cada uno de los que estamos hoy aquí lo intentamos hacer de la manera más digna posible. Y para no enrollarme demasiado, como les había dicho al principio, no me quiero hacer pesado, quiero dedicarle este premio a Alarcón, fue uno de los mejores accitanos que ha habido en la historia. Para mí, no el más importante, pero sí las seis personas más importantes de mi vida, accitanas, a las que quiero dedicarle este premio, a mis padres, por ser los mejores, y a mis abuelos, a mi abuelo José, a mi abuelo Antonio, a mi abuela Pepa y a mi abuela Dolores, que lo estaré viendo desde arriba. Muchas gracias.